hola y bienvenidos al canal mi nombre es Anae y hoy veremos algunos de los problemas más comunes que nos suceden cuando empezamos a hacer jabones artesanales les sucede a novatos pero también les sucede a jaboneros experimentados vamos a ver algunos de los más importantes los más comunes y también al final del vídeo les voy a dejar mis tips personales cosas que me han ido ayudando a la hora de hacer mis propios jabones artesanales vamos a ver muchas veces empezamos a hacer nuestro jabón con un diseño en mente lo podemos incluso haber diseñado dibujado pero a la hora de hacer el jabón esta mezcla de jabón empieza a ponerse denso muy rápidamente y es muy difícil seguir trabajando con ella o incluso puede pasar que se nos queda completamente duro en el bowl ni siquiera podemos en moldarlo aquí vamos a ver en el vídeo un jabón que hice que se puso muy denso en el diseño original debía estar fluido para poder verterlo en el molde pero tuve que improvisar en el momento y agregarlo con una espátula porque la mezcla del jabón se pone densa muy rápidamente esto se ve principalmente a tres factores el primero puede ser que hayamos batido demasiado tiempo sin darnos cuenta especialmente si vamos a trabajar un jabón con un diseño especial con algo un poquito más intrincado más complicado de hacer mi recomendación es que simplemente batan hasta la emulsificación cuando las grasas y el resto de ingredientes ya no se separan el agua el hidróxido o en todo caso hasta la primera traza que es la traza más ligera la más líquida cuando nosotros llegamos a la traza ligera oa la emulsificación y allí empezamos a agregar nuestros aditivos es mucho más fácil trabajar el diseño que teníamos en mente si batimos por ejemplo hasta la traza media está esta traza que es un poquito más densa ya si agregamos los aditivos no nos va a dar tiempo suficiente para hacer el diseño que habíamos pensado porque se va a empezar a poner mucho más denso entonces la solución es batir solo hasta la traza más ligera además la batidora de inmersión según la potencia que tenga tu batidora puede hacer que lleve a la mezcla a una traza densa muy rápido justamente por la potencia que tiene la batidora así que una recomendación es alternarlo con la batidora de globo estas que utilizamos en repostería para que no lleguemos tan rápido a la traza densa otra razón es que quizás estamos usando ingredientes que hacen que acelere un poco más la traza por ejemplo la sal algunos ingredientes en polvo algunos aceites como el aceite de resino dependiendo de la cantidad que estemos usando nuestra fórmula todos estos ingredientes pueden acelerar un poco la traza y más aún pues si utilizamos varios pigmentos porque hay que batir hay que mover entonces nos demoramos más también si es que estamos utilizando un alto contenido de grasas duras las grasas duras son aquellas que están sólidas a temperatura ambiente como la manteca de cacao de carité de coco la solución en este caso es revisar tus ingredientes revisar tu fórmula y en todo caso hacerle variaciones a la fórmula la tercera razón más común es porque uno de los ingredientes de la fragancia o el aceite esencial está reaccionando con el resto de ingredientes de nuestro jabón y esto genera una reacción que conocemos como aceleración de la traza o aceleración simplemente y en algunos casos esta aceleración es tan pero tan rápida que obtenemos lo que en jabonería se conoce como soft stick no son estos jabón en la espátula por ejemplo uno trata de batir y ya ni siquiera se puede batir todo se queda pegado y en este caso es muy difícil en moldar muy difícil ya se quedó prácticamente duro en tu bol aquí podemos ver uno de mis jabones y vean como luego de agregar la fragancia no pasaron muchos segundos y la mezcla de jabón empezó a ponerse muy denso hasta que llegó un momento en el que se puso completamente duro fue un dolor de cabeza realmente colocarlo en el molde y con la ayuda de mis manos no siempre con los guantes obviamente tuve que presionar el jabón lo más que pude para que no queden huecos en el jabón de aire entonces trate de presionar lo más que pude pero aquí se dan cuenta que al solo contacto de la fragancia no pasaron muchos segundos y empezó a ponerse duro esto es por los químicos que estaban presentes en esa fragancia la solución aquí y en realidad mi consejo es que antes de comprar una fragancia siempre verifiquen si es que hay opiniones sobre esa fragancia hoy en día si nosotros compramos nuestras fragancias en sitios web reconocidos no vamos a encontrar esta información se acelera la traza si es que hay algún problema e incluso tenemos la opinión de los usuarios si estás haciendo ya tu jabón y empiezas a ver que se pone denso lo que tienes que hacer es tratar de mover con la batidora de globo o la espátula lo más rápido posible la fragancia para que se integre por completo en el jabón y en moldar de inmediato no te va a dar tiempo de hacer el diseño que habías planificado quizás porque se va a empezar a poner muy muy denso pero al menos salvamos el jabón de esa forma problema número 2 creemos que no estamos llegando a la traza si estamos haciendo nuestro jabón y notamos que no llegamos a la traza esto puede deberse a dos razones principalmente la primera razón es que quizás hemos pesado incorrectamente nuestros ingredientes quizás nuestra batidora está descalibrada esto pasa a muy a menudo más de lo que uno cree tenemos que verificar que efectivamente nuestra balanza esté pesando lo que debería pesar entonces quizás hemos agregado mucha más agua quizás hemos agregado la cantidad incorrecta de hidróxido de sodio o incluso hemos sacado la fórmula de una receta en internet y no la pasamos por la calculadora de saponificación no es bien importante que siempre siempre pasemos una fórmula cualquier fórmula que tengamos por la calculadora de saponificación para corroborar y confirmar cuál es la cantidad exacta de hidróxido de sodio que necesitamos usar y obviamente revisar bien su balanza que esté bien calibrada tanto la balanza como la formulación deben estar correctas y la segunda razón para que pase esto es que quizás estamos trabajando con muchos ingredientes líquidos con muchas grasas líquidas y estas grasas líquidas como el aceite de oliva aceite de ricino aceite de girasol cualquier grasa líquida cuando tenemos mucha cantidad de ese ingrediente nos vamos a demorar más en llegar a la traza especialmente si trabajamos con un molde grande la solución en este caso es seguir batiendo otro problema común en jabonería es lo que conocemos como racing esto significa que una vez que agregamos una fragancia a nuestra preparación de jabón vamos a empezar a ver como pequeñas bolitas o pedacitos de arroz en nuestra preparación parecen como pequeñas bolitas o pedacitos de arroz en nuestra mezcla de jabón por eso se le llama racing esto sucede cuando un ingrediente de la fragancia se une a los componentes de las grasas duras manteca de karité cacao aceite de coco manteca de mango etcétera y esto genera una reacción química que forma grumos o pequeñas bolitas de arroz no pelotitas de arroz dentro de el jabón la solución hay algunas que voy a mencionar pero antes que nada hay que tratar de prevenir antes de lamentar así que cuando compremos una fragancia verifiquemos de que no tenga ningún problema de que los usuarios que hayan dado su opinión sobre esa fragancia para que nosotros no pasemos por eso revise si es que produce racing o si es que hay opiniones sobre este tema dentro de las los reviews de los usuarios y si ya compraste una fragancia pero nunca la has usado mi recomendación sería que hagas pruebas en pequeños lotes muy muy chiquitos para probar cómo reacciona la fragancia ante tu jabón ante tu fórmula si no llegaste a hacer las pruebas y ya estás haciendo tu jabón y empiezas a ver como pequeñas bolitas allí trata de batir con la batidora de inmersión triturando estas bolitas el problema que se va a generar en este caso al batir es que vas a poner la mezcla mucho más densa así que quizás si tenías un diseño un poco más elaborado no lo vas a poder hacer problema 4 al mezclar el hidróxido de sodio con el líquido este cambia de color o empieza a oler feo para hacer un jabón artesanal necesitamos hidróxido de sodio mezclado con agua cierto pero este líquido el agua también lo podemos reemplazar por otros líquidos por ejemplo la leche vegetal puede ser la leche de coco de almendras de lo que quieran leche de cabra o también podemos trabajar con infusiones de plantas sin embargo tanto la leche como las infusiones y otros líquidos pueden generar problemas cuando nosotros mezclamos el hidróxido de sodio con la leche esta combinación va a ser que se emiten vapores por un lado pero también va a emitir un olor desagradable un olor un poco fuerte no se preocupen por el olor porque esto es solamente momentáneo no es que el jabón va a quedar con ese aroma nada parecido ese mal olor se debe a la reacción química entre el hidróxido de sodio y las grasas presentes en la leche sigan haciendo su jabón como normalmente lo hacen les dejo aquí un vídeo de mi jabón de choco avena que también tiene leche de coco y por otro lado si estamos trabajando con una infusión por ejemplo de alguna planta especialmente si la planta nos da un color fuerte no como el de la flor de jamaica cuando hacemos una infusión de flor de jamaica pues va a adquirir el color de la flor de jamaica que es este color vino no bien fuerte bien potente bien bonito sin embargo cuando lo mezclamos con el hidróxido de sodio cuando agregamos hidróxido de sodio a esta infusión de por ejemplo flor de jamaica el color va a cambiar yo acabo de hacer este jabón hace poquito y mezclé infusión de flor de jamaica con el hidróxido de sodio y van a ver que de forma inmediata el color cambia al contacto con el hidróxido de sodio este color vino rojito fuerte cambio un color verde y algo totalmente extraño para mí luego si sigo agregando el hidróxido de sodio el color va a seguir cambiando a un color medio ámbar o mostaza porque cambia el color esta también es una reacción química entre el hidróxido de sodio y los químicos naturalmente presentes en las flores o en las plantas no se preocupen que esto también es solamente momentáneo el jabón que terminen de hacer el jabón final no va a quedar con ese color no 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 va a haber ningún problema si van haciendo su jabón como normalmente lo hacen lo que sí les recomiendo es que si van a trabajar especialmente con leche congelen la leche en cubitos de hielo o cualquier otro líquido en realidad traten de que esté lo más frío posible porque esto va a ayudar a que no se permitan tantos vapores problema 5 mi jabón tiene una capa blanca en la parte superior y se ve mal este es un problema muy común en jabonería y le pasa tanto a novatos como a jaboneros experimentados esto se le conoce en inglés como soda ash y se debe a que la sosa o el hidróxido de sodio reaccionan con el dióxido de carbono del aire este es solamente un problema estético esto quiere decir que no va a afectar la calidad del jabón la solución hay varias y una de ellas y la más importante quizás es tratar de insular por completo el jabón el molde de jabón traten de que no ingrese nada nada de aire y con esto también vamos a ayudar a que el jabón pase por la fase gel y pues esto a su vez nos va a ayudar a que no se presente esa capa blanca otra opción que es un tip que muchos jaboneros usan es que luego de elaborar su jabón pero antes de tapar ya su jabón lo que hacen es rociarle un poquito de alcohol isopropílico en la parte superior le rocian un poquito de alcohol isopropílico y ahora sí lo tapan y dejan que descanse su jabón hasta el día siguiente que lo puedan cortar algunos les funciona algunos no es cosa de que vayan probando para que vean cuál le funciona ustedes si luego de cortar nuestro jabón nos damos cuenta de que nuestro jabón ya tiene soda ash lo que podemos hacer es con un poquito de alcohol isopropílico pasarle con una brochita pasarle por encima a todas las zonas que tiene soda ash y dejar que seque al aire otra opción es coger una plancha a vapor para poder pasarle ese vapor por encima del jabón por encima de esa capa blanca esto va a hacer que adquiera cierto brillo el jabón que se vea mucho más listoso y que elimine esa capa blanca siguiente problema el jabón no dura en la ducha esta es una queja muy común cuando hablamos de jabones artesanales pero esto puede deberse a una mala formulación mi recomendación es que siempre que formulen un jabón revisen la cantidad de ácido estiárico y palmítico que tenga este jabón a mí me gusta trabajar con un 25-27 en mis fórmulas así que la próxima vez que vayan a formular su jabón o reformular su jabón háganlo teniendo en cuenta estos dos ácidos grasos si no quieres modificar tu fórmula porque así como está te gusta y simplemente quieres darle mayor dureza lo que puedes hacer es utilizar sal o lactato de sodio yo uso aproximadamente 8 gramos por cada 1000 gramos de aceites en mi formulación sin embargo recuerden que por regla general mientras más sal haya en nuestro jabón menos espuma habrá por último les dejo mis 5 tips personales y que me han ayudado muchísimo en la elaboración de mis jabones 1. Ponle un poco de arcilla blanca a tu fragancia mézclalo por completo, mézclalo muy bien y esto nos va a ayudar a que la fragancia, el aroma dure mucho más tiempo en el jabón aquí les muestro como luego de agregar arcilla en un envase de vidrio le agrego las fragancias hice una mezcla con 3 fragancias distintas uso 5 gramos de arcilla por cada 45 gramos de fragancia tip número 2, registra todo lo que pase en tu proceso de elaboración del jabón lo que les voy a enseñar aquí es como es que yo elaboro mis jabones cuando yo estoy a punto de hacer un jabón lo que hago es tengo esta hoja impresa que es una hoja como modelo que yo tengo ya y lo coloco dentro de esta mica y con un plumón, con un lapicero, con un plumón indeleble este es uno para marcador para cirisa aquí voy a poner el nombre de mi jabón cuando lo estoy elaborando, imaginemos que es el día de hoy esto, en realidad normalmente les van a decir que el curado es en un mes sin embargo yo prefiero dejar curando mi jabón dos meses este es un jabón que es la segunda vez que lo estoy haciendo siempre coloco el número de lote, en este caso sería 002 el número de jabones que hago con ese molde en este caso mi molde siempre me saca, que es el molde chico, me salen 15 jabones el sobre engrasado y la concentración que desean utilizar esto ya es preferencia personal, como lo quieren trabajar yo siempre utilizo estos ingredientes y acá lo coloco en gramos y aquí en porcentaje y aquí si es que voy a utilizar algún color en cuanto al aroma, normalmente yo trabajo con uno o dos fragancias a veces hago blends, mezclas entre fragancias acá en diseño yo elijo, tengo dos tipos de moldes los que me dan un jabón de esta forma, rectangular y otros que son verticales entonces yo voy a elegir este de acá y le puedo hacer la forma o sea puedo tratar de dibujar como quiero trabajar mi jabón como va a ser el diseño no tiene que ser perfecto obviamente la cosa es que ustedes lo entiendan y por ejemplo vamos a poner 500 gramos solamente por citar un ejemplo y luego los otros ingredientes cuando yo estoy colocando mis grasas o mis ingredientes y ya lo estoy preparando para no olvidarme que estoy pesando y colocando estos ingredientes en mis bowls lo que hago es ok, peso 500 gramos de oliva hecho si, está entonces lo marco cada vez que agrego un ingrediente a mi preparación lo voy marcando ¿por qué? porque ya me ha pasado y le ha pasado a muchas jaboneras que terminan de hacer su jabón y se dieron cuenta que sus grasas líquidas por ejemplo el aceite de oliva el aceite de ricino se quedó fuera de la preparación se olvidaron de colocar esos ingredientes en la preparación a veces pasa a mi también me ha pasado otra de las cosas que hago con este documento es que mientras estoy haciendo el jabón por ejemplo voy a trabajar con una nueva fragancia no una de estas sino una nueva que he comprado y nunca la he probado pero la voy a probar en este jabón y a veces puede pasar que se acelere la traza entonces aquí voy a poner fragancia no sé le vamos a poner de nombre el limón acelera la traza esto es esto lo voy colocando cuando ya terminé de hacer el jabón o mientras lo estoy haciendo si me da tiempo lo voy anotando ya por ahí a veces me ha pasado de que el ricino por ejemplo en vez de utilizar 75 gramos de ricino me pasé un poquito y le eché 78 eso igual lo apunto ¿no? lo tacho y pongo 78 ¿ya? para saber exactamente que contiene mi jabón ¿si? y aquí en conservar y mejorar es luego de ya haber cortado mi jabón luego de haber pasado por toda esta experiencia de hacer el jabón pues voy a ver que cosas me funcionaron y que cosas no por ejemplo puedo conservar por ejemplo puedo para la siguiente puedo agregar un poco más de cacao ¿no? para darle un color un poquito más oscuro más de cacao utilizar otra fragancia ¿no? utilizar otra fragancia ¿ya? etcétera etcétera cuando ya tengo todo esto listo ya tengo mi documento listo lo que hago es tomarle una foto le tomo una foto con mi celular y esta imagen la subo desde mi celular a una carpeta en el drive que yo tengo de esta forma todos los jabones que yo elabore se están registrando se están guardando en una carpeta si yo quiero ¿no? este de aquí a no sé a tres meses hacer nuevamente un jabón que ya he hecho anteriormente voy a regresar a mi carpeta de imágenes y voy a buscar el jabón chocoavena ¿no? y voy a ver qué ingredientes tuvo qué cosas debo mejorar qué cosas debo conservar qué diseño utilicé qué fragancias utilicé etcétera ¿si? lo subo y ya está y una vez que ya terminé con este documento no lo voy a botar lo que voy a hacer es acá tengo un trapito ¿no? estos son los que te vienen en los lentes ¿no? en los lentes en los estuches de lentes entonces lo que hago es colocarle alcohol alcohol ¿no? y si le empiezo a pasar así con el alcohol van a ver que todo se va a borrar ¿ya? lo que sí les recomiendo es que no marquen tan fuerte cuando a la hora de escribir no marquen tan fuerte la hoja porque igual es mica es plástico entonces se va a quedar como marcadito lavar es la parte que menos me gusta en todo el proceso de elaboración de jabones así que lo que yo hago es luego de hacer mi jabón dejo todos mis envases todas mis herramientas utensilios etcétera en una zona distinta a mi cocina distinta a mi zona de trabajo por ejemplo mi lavandería lo dejo ahí un par de días y al tercer día regreso a ellos los regreso a ver y pues todo lo que quedó en los bols en los envases en las herramientas cucharas etcétera espátulas se ha convertido en jabón así es mucho más fácil lavarlo sin embargo igual hay que utilizar lavavajillas para que podamos quitarle toda la grasa toda la suciedad tip número 4 trabaja siempre en porcentajes sé que por allí hay algunas formulaciones incluso hay algunas recetas en internet que te lo ponen en gramos pero siempre traten de trabajar en porcentajes porque de esta forma es mucho más fácil de recordar pero sobre todo de escalar esa receta si quieren un vídeo explicándoles cómo se trabaja en porcentajes simplemente me lo dejan saber en los comentarios y les hago un vídeo sobre eso y mi quinto tip este sí es solamente para las personas que ya están vendiendo sus jabones conoce la densidad de tus aceites para que puedas calcular correctamente los costos de estos aceites tengo una amiga que es jabonera también y cuando ella elaboraba sus jabones sacaba sus costos de esta forma un litro de aceite tiene un precio de imaginemos 20 soles yo me encuentro en Perú así que voy a utilizar soles y en este ejemplo vamos a ponerle 20 soles por un litro de aceite de oliva entonces cada gramo nos estaría saliendo a 0,02 céntimos pero esto está mal porque en un litro de aceite no hay mil gramos de aceite les enseño en este cuadro cómo calcularlo correctamente y cómo este mal cálculo afecta nuestros costos finales hay que tener en cuenta que los aceites tienen densidades distintas un kilo de aceite no es igual a un litro de aceite un litro de aceite por ejemplo en el caso del aceite de oliva equivale a 0,916 kilos en gramos serían 916 gramos por litro de aceite y lo mismo pasa con cualquier otro aceite obviamente aceites líquidos entonces si un litro de aceite de oliva en este ejemplo es igual a 0,916 kilos y yo compro una galonera de 3.8 litros voy a poner acá 3.8 litros significa que en esos 3.8 litros de aceite hay en realidad 3.4 kilos de aceite esto si lo paso a gramos simplemente lo multiplico por mil me sale que tenemos en 3.8 litros de aceite tenemos 300 perdón 3.480 gramos de aceite la galonera imaginemos nos sale a 57 soles entonces el costo por cada acá tiene una fórmula el costo de cada gramo de aceite es de 0,0164 en la forma errónea en la forma incorrecta en la que se hacía o se hace nos decían pues que eran 3.8 litros es igual a 3.8 kilos o 3.800 gramos si lo hacemos de esta forma imaginemos que en nuestra fórmula nos piden 800 gramos de aceite de oliva significa que el costo del aceite de oliva en ese molde en esa formulación es de 12 soles si lo sacamos con la forma correcta con la fórmula correcta 800 gramos en realidad equivale a 13,10 entonces nuestros costos estarían mal hechos no no nos sale realmente 12 soles sino 13,10 ahora esto no solamente es con el aceite de oliva es con todos los aceites tendríamos que hacer el mismo ejercicio con todos los aceites aquí vemos una diferencia de un sol 10 ahora tenemos que hacer lo mismo con cada uno de los aceites que están presentes en nuestra formulación para saber exactamente cuánto es el costo de nuestros aceites bueno hasta aquí llegamos el día de hoy espero que realmente les haya sido útil toda esta información y si tienen dudas o tienen algún problema recurrente en su elaboración de jabones que no hemos visto el día de hoy pues me lo dejan saber en los comentarios para poder ayudarlos y si te gustó este vídeo no olvides suscribirte al canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguna notificación cuando suba un próximo vídeo nos vemos chau